La ley Micaela se aprobó a nivel nacional en el 2018. La provincia de Santa Fe adhirió a través de una ley en septiembre del 2019 y estaba pendiente la reglamentación. La ley Micaela nosotros la entendemos como un motor del cambio social que se está gestando y nos siempre planteamos la importancia del movimiento de mujeres en este sentido, de lograr que tanto en la legislación como en las acciones del Ejecutivo se vayan plasmando y en la agenda pública tengan el lugar que tienen las cuestiones de género. En este caso específicamente el tema de violencia, la ley Micaela plantea la capacitación obligatoria para los tres poderes del Estado en todos sus niveles en cuestiones de género y prevención de las violencias. En la reglamentación que firmó el gobernador, la ley nacional plantea sanciones para quien no lleve adelante esta capacitación, que la plantea como una falta grave dentro de las sanciones que se establecen. El decreto que firmó el gobernador avanza un poco más, va por la positiva en algunas cuestiones y define que para acceder a los concursos dentro de la administración pública va a ser un requisito tener el curso hecho y la certificación, lo mismo para ingresar al Estado Público Provincial y también se plantea una actualización trianual, o sea, nos planteamos esto como una capacitación permanente, seguramente va a haber que replantearse dentro de un tiempo de acuerdo a los avances que se vayan produciendo. ¿Quién va a promover esta capacitación de orientación que es para los tres poderes? ¿Se va a promover desde el Ejecutivo? ¿Va a haber una especie de organismo que contempla a los tres? La autoridad de aplicación de la ley es exactamente la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, así que nosotros tenemos la responsabilidad de instrumentarlo. La cantidad de agentes públicos de la provincia ronda los 142.000 de los tres poderes. Obviamente tenemos que articular con los otros dos poderes, conveniar o firmar acta acuerdo para avanzar en conjunto. La modalidad va a ser una instancia presencial inicial, estamos articulándolo con los sindicatos involucrados también en la administración pública y con los colegios de abogados, tal como lo establece la ley. Después va a haber un desarrollo virtual, esto lo hacemos en conjunto con la Secretaría de la Función Pública del Ministerio de Economía, que tiene a su cargo el campus virtual de la provincia, y finalmente un encuentro final que también va a ser presencial.